El ágil, valiente, fue criado por una manada de leopardo salvaje, una agilidad espectacular, sus ganas son dinamita, señores y señores, su golpe favorito, golpe mortal con distracción hacia atrás, es ¡Pedrino! ¡Pedrino! Alcalde, gracias, el comando. ¡Aplausos! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Aplausos! 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 Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por favor, repite en este equipo de la abuela. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!